Reconocer y agradecer las intervenciones que hemos escuchado el día de hoy que nos van clarificando cómo está el Plan Nacional de Desarrollo. Por una parte yo escuchaba a la representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando nos decía qué bueno que no fue el primer documento y que fue el segundo. Digo, porque evidentemente hay un reconocimiento que en el anexo hay algunos otros datos y que aún así se hicieron algunas propuestas de manera muy concretas que tiene que ver con el diagnóstico robusto, que tiene que ver con los indicadores, con indicadores también que sean vinculantes con el Estado mexicano, cómo medir la progresividad, que de acuerdo a nuestra norma en algún momento también vamos a tenerlo que hacer una vez que se eche a andar el Plan Nacional de Desarrollo. Por otra parte escuchaba a Clarita también de cómo habló de los dos documentos porque no se podría, entiendo, desvincular uno de otro. Y así fueron las intervenciones en general de quienes el día de hoy nos han hecho propuestas muy concretas. Y yo en todo caso lo que les preguntaría es de que si desde su punto de vista, aunque tengo muy precisas lo que cada quien comentó, lo que tenemos que hacer en migración, porque cuando yo escuchaba algunos datos que nos daba Melissa, pues yo los busqué en el de los 64 y no los encontré en ninguna parte. Y entonces, ya cuando me referí, el demás es, ustedes consideran que es importante que vinculemos los dos documentos con independencia de las propuestas que nos han hecho aquí, o solamente retomamos sus propuestas y las llevamos a las observaciones del primer documento. Y muy importante lo que ahora nos comentó Clarita también en el sentido, y te lo pregunto, el nombre de la corrupción, vale la pena echar a un lado tanto conocimiento, tanta especialización que tienen las organizaciones de la sociedad civil, pero no solamente las organizaciones, especialización de personas que en lo particular se han entregado a tener una formación específica, cuando nos decías, por ejemplo, cómo hay que echar mano de todas esas capacidades administrativas, de todas esas capacidades especializadas, que finalmente son necesarias para contribuir en el desarrollo del país. Muchas gracias.